Comadre, vengase para acá porque tenemos un chismesazo. Pues resulta que nuestro Enrique de la Rosa fue a entrevistar a Adriana Arbeláez. ¿Pero qué creen, comadres? Resulta que nos dijo en exclusiva, fíjense ustedes, que hay un grupo de seguidoras del Brian, o sea, Manuel José, que se dice hijo del príncipe de la canción, que fíjense lo que le hacen, hablan mal de su hijo, se ponen a rezarle al Brian como si fuera un ídolo, un dios, y demonio, hasta hablan mal de nosotros. Santa cabeza. Santa cachucha. Vamos a ver. La pelea entre Adriana Arbeláez y Manuel José, o sea, el polémico Brian, no tiene para cuándo terminar, pues ahora ella prepara nueva demanda en su contra. Sí, pues la verdad estamos en eso con mi equipo de abogados, esto es debido a los múltiples ataques que he recibido, los ciberacosos, a la violencia de género, y también que se ha metido con el BBB, entonces todo eso ha sumado para que entablemos una nueva demanda. La verdad ya es un tema que ha sobrepasado cualquier capacidad de asombro, la verdad, yo pensé que alguien que no quisiera hacerse cargo de su hijo podría ser normal, pero ya permitir que se hagan este tipo de ataques contra un niño, contra mí, contra una mujer que es madre y padre a la vez, pues ya es impresionante. Y dejar que se cometan todos estos atropellos, todos estos actos tan vergonzosos de ciberacoso desde sus plataformas y desde sus propias seguidoras, pues lo convierten en cómplice. Y es que un sitio en YouTube se dedica a lanzar amenazas, burlas y críticas contra la colombiana, y a ellos presuntamente los alienta el propio cantante. Por otro lado, nos dice si el imitador de José José le ha cumplido con las mensualidades que estipuló el juez para su pequeño. Sí, se ha cumplido porque le toca, porque por ley lo obligaron, y sabe que si falla pues va a tener problemas legales y no puede ahora por su carrera, no, no le conviene. Se le había empezado en 11.000, ahorita vamos a ver en el reajuste cuánto queda, pero vamos a ver en la próxima audiencia cuánto le va a tocar. ¿Ya tiene fecha para la audiencia? Estamos esperando, ya se metió pues como el recurso para pedir que se agilice la audiencia y estamos esperando la respuesta del juez. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Es terrible esto porque es un ciberataque, bullying a un niño, se puede burlarse de un niño que ya es mexicano, ¿no? Cuando menos en México la ley, que es donde se encuentra la madre de su hijo, está prohibido hacer esto contra un menor. Le puede caer todo tipo de leyes, entre ellas la ley Olimpia. Correcto. Es muy fuerte esto de estas mujeres y me extraña, Elisa, que recen, que tengan como una... Y hay familiares de ellos, de Brian, metidos en ese canal. Mientras tanto, Manuel José, para nosotros sigue siendo el Brian, se armó un zafarrancho hoy porque lo quisimos abordar. Estaba dando una conferencia y la verdad que huyó, ahora sí, lo podemos decir, que huyó como una rata incongruente. Manuel José, ¿cuándo se pagará este dinero? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos. Manuel José, te están denunciando ahora por ofender a tu hijo a través de las redes sociales. Vámonos, venidas sectas. Manuel José, no ¿quieres el lado? ¿Alguien que te haya encabado? No, está funcionando totalmente igual. Se dice que van planejando una secta, pero... O Mayor Росс, que lleva tu propio hijo. Manuel, ¿por qué no pararte a todos los minutos? Así como a ti, supuestamente te han negado. No crees que es incongruente de tu parte esto. No es incongruente de tu parte, Manuel José. ¡Ténganse ahí! ¡Qué lástima que ustedes sean así! Porque les dimos la oportunidad de estar ahí asentados para que nos hicieran las preguntas y no las hicieron. ¡Pero tú estás corriendo! ¡Estás corriendo! ¡No estás corriendo! ¡Y no es justo! ¡Pero tú le corriste! ¿Para qué convocas? ¿Por qué no tenerte lo mismo? ¡Sale, sale, sale! ¡Es absurdo! ¡Eres totalmente incongruente! ¡Qué zafarrancho! ¡Qué regañiza le mete a los compañeros! Ya se arruinó su carrera en México, porque entre lo que hace con la pobre colombiana ahí, con el niño, y ahora con la prensa. Elisa, si él es incongruente, él pedía ser reconocido por José José. Ahora hay un niño que quiere ser reconocido por él. Y hay que recordarle a las comadres que apenas estén viendo esto, nosotros pasamos aquí en este programa una entrevista, donde un cómico nos dijo en entrevista que en el elevador de Televisa se lo encontró con su propio padre y que le dijo, él es mi papá, nada más no digas porque estamos jugando que yo, pues, de que yo soy hijo de José José. Una incoherencia total, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Igual este chico no sé cómo va a hacer carrera en México. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.